Te voy a interrumpir porque voy a hacer pasar a Rubén de una vez producción para que esté presente y escuche, ¿no? Adelante. Mis hermanas nunca vieron por ellos y ahora resulta que quieren sacar provecho y quedarse con la casa. Ahora resulta que los que vimos por mis padres somos unos mantenidos. Quiero que entiendan que no nos vamos a salir y que dejen de molestar a mi mujer porque si no, se van a tener a las consecuencias. Ay, Dios, ¿por qué? Qué feo que se peleen una vez que sus papás ya no están, es cuando más unidos tienen que estar. ¿Así eran de niños, Rubén? No, Rosy. Todo empezó desde que ellas llegaron a la casa, Rosy. ¿Y desde que se fueron tus papás? Ajá. Ahora sí que desgraciadamente, pues todo lo que yo hago, dejo de hacer en esa casa, a mis hermanas no les parece. Está mal, según ellos. Está mal, todo está mal. A ver, mira, tenemos una pregunta pendiente con Mario Herrera, que es nuestro abogado, y Adriana Guerra es nuestra psicóloga, sobre los cuartos, vamos, que si los rentas, que no los renta. O sea, primero, pues nadie es dueño de nada, ¿no? Y luego, pues tiene derecho, Rubén, o tendría la obligación de pedir el consentimiento, en este caso, pues a las demás personas que están viviendo ahí, no solamente a sus hermanas, sino también de Nidia, que aunque sea su esposa, pues igual alguien se puede oponer. ¿Se puede hacer? Sí, cualquiera de los poseedores puede rentar. Sin embargo, como tiene un elemento que se llama causabiencia, que significa que en algún momento ellos van a ser dueños de ese inmueble, pueden rentarlo. Sin embargo, tendrán que guardar los frutos de esas rentas para repartirlas entre los futuros propietarios. Ok. Quiere decir que tiene que rentarlo con el consentimiento de los demás futuros propietarios y repartir por partes iguales estos ingresos. ¿Tiene derecho a rentar? Sí, pero tendrá que repartir el dinero. Ok. Abogado, aunque eso es el departamento donde él quiere rentar, ¿lo estemos ocupando mi hermana y yo? No. No, pues ¿cómo cree? Es lo que ha hecho. Ha pasado a la gente, al departamento, para que vean el departamento, porque se lo va a rentar. Ahí está. No, pues no, porque tienen derecho todos a la propiedad, ¿no? Claro, Rocío. Sí, ahorita ellos tienen... Yo lo he dejado algo por mis nietas, Rosy. No, pero escucha. Ahorita ellos tienen algo que se llama un derecho de posesión, que es un derecho real, que es como si fueran propietarios sin serlo. Eso quiere decir que nadie puede sacarlos de ese inmueble si no estén cometiendo el delito de despojo. Claro. Nadie se puede salir ya de ahí. Nadie es nadie. Ni ustedes, ni ella, ni nadie. Pero además, yo pensé que había más cuartos para rentar. Dije, no, pues que se pongan de acuerdo que, padre, rentan dos y de esos dos, pues pagan todo, el predial, la luz, el agua... Rocío, eso fue el problema de que nos agarramos ella y yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegaron los de la compañía de luz y él puso un diablito para no pagar. Ilegal. Ilegal. Nos vino una multa de 11 mil pesos. Pero yo lo hice porque económicamente estoy mal, Rocío. ¿Eh? Y todavía le dije, ¿ya viste lo que hiciste? Una multa de 11 mil pesos. Ajá. Págalo, tú tienes dinero. Ay, Rubén. Su esposa. ¿En serio? ¿Sí le dijiste eso? Vino mi hermana. ¿Dijiste eso usted exagerando? Vino mi hermana Marisela y... Pero es que ellas económicamente están bien. Ella y mi hermana. Estamos trabajando, Rocío. Rubén, Rubén. Si están bien o no están bien, pues es porque chambean. Digo, tú también, la verdad. Te tengo que decir las cosas. Está bueno el encaje, pero no tan ancho, ¿no? Tienes que salir a trabajar alguna vez en tu vida. ¿Cuántos años tienes? 52. ¿Y cuántos de esos 52 años has trabajado? Pues antes le iba a mi papá. ¿Trabajado? Trabajado ir a una empresa y tener un sueldo con el que sepas que puedes contar cada 15 días o cada X tiempo. Siempre me he dedicado al comercio. Dios mío, no, pues no, es inconcebible. Trabajo desde los 15, hasta como comerciante. O sea, tú no puedes estar trabajando un día así, un día, ¿no? Tienen que entrarle todos al quite. Yo le he dicho, vámonos de aquí, llévame a rentar. Yo ya no aguanto a mis cuñadas. Ponte a trabajar porque yo quiero... Nidia, Nidia. Para rentar hay que trabajar. ¿Tú qué crees? ¿Qué vas a llegar? Señor, le queremos rentar. ¿Ah, sí? Este, pues, ¿cuál es el aval? ¿Cómo me van a pagar? Vaya, si no pueden sostener una vida en un predio que les dejaron sus papás, pues, ¿cómo pretenden vivir o sobrevivir fuera de ese predio sin tener ningún ingreso? Ya no aguanto los insultos, los golpes, que me estén en friebre cada rato, Rocío. Pues, si no aguantas denuncia, ¿no, Mario? Porque no pueden estar viviendo así. Tienen que, yo creo que poner normas ya urgentes aquí. O sea, no es sano para nadie. Ahora, ojo, dos niñas chiquitas que son nietas de Nidia. Otra vez cuidando, ¿no? Porque se las fueron a dejar una de las hijas, que además la hija, ¿eh? La pareja. No se la... Pareja. No, hombre, con esas parejas. Te acepto a ti, pero tienes que dejar a tus hijas con tu mamá. Y la... Yo creo que la mujer nada más no la terminó de decir cuando ya los niños estaban con la mamá. O sea, ¿qué se esperan realmente, señoras, que suceda con ustedes? Si esas personas les condicionan que puedan estar con sus hijos. Las niñas tienen 12 y 9 años de edad. Las abandonó una, la de 9, cuando tenía 3. Entonces, ya prácticamente, pues, Nidia es la mamá. O sea, le dicen hasta mamá. Sí. Y la otra tiene... Yo ahora quiero ir a la escuela. Tenía 6 años. Tienen 12 y 9. Viviendo ahí con este nivel de violencia, de malos ejemplos, de mala educación, este, no visit... Lo mismo que pasó con los papás. Ahora lo mismo la mamá, pero no visita a las niñas. Ya se desentendió de ellas. Sí. Es curioso cómo en las familias a veces nos vamos heredando también estos patrones de conducta que parece que son ajenos, ¿no? Porque pareciera que esta historia familiar del núcleo es diferente a la historia con las nietas. Pero la realidad es que si vemos, es el mismo tipo de interacción violenta desde diferentes lugares, ¿no? Desde el abandono, desde la falta de comunicación que se puede volver también un tipo de agresión, como dar por hecho que si tú das dinero, entonces ya cumpliste, o que si tú cuidas, entonces ya está todo bien. Y no poder comunicarse y corresponder al rol que están decidiendo jugar, porque en este caso ya es un rol de adultos que se decide o por omisión o por decisión consciente. Claro. El ideal es que sean decisiones conscientes de ponerse de acuerdo. Y aunque uno tenga que trabajar y otro sea el apoyo moral y otro el apoyo emocional, siempre y cuando estén de acuerdo y haya una proporcionalidad en estas situaciones, las cosas se pueden vivir de una manera distinta, ¿no? Además de estas relaciones agresivas y violentas, están arrastrando una cantidad de duelos y de situaciones sin resolver que va a seguir impactando en la vida de cada uno y pues desafortunadamente de estas chiquitas que están construyendo apenas su visión de la vida, ¿no? Digo, y yo seré curiosa, Clara, ¿por qué regresaron ustedes y se fueron a vivir a ese predio? ¿Tú estabas muy bien? ¿Dónde estabas? ¿Con tu esposo y demás? Cuando yo estaba, que me dio una neumonía, mi esposo estaba reconvalesciente. Mi esposo se le cayó, él trabaja en donde hacen las turbinas. Ah, ok. Le caen en los pies la maquinaria y el cárcamo lo deshizo. Uy. Entonces, este, no quedó bien, quedó descapacitado, le iban a atrozar el pie, pero un doctor hizo que no... ¿Amputar? Y se lo querían amputar. Se lo salvaron. Se lo salvaron. Ok. Entonces, la fábrica le dijo que se quería que le dieran el dinero de... La indemnización. o que él se jubilara temprano. Sí. Entonces, él habló con mis hijos y conmigo y me dijo, ¿cómo ven? ¿Me jubilo o este... La indemnización. O la indemnización. Yo se lo dije, jubilate. Es un dinero que nos va a llegar cada mes. Claro, constante. Es un dinero que vamos a tener. El hijo mayor estaba haciendo su tesis y el otro hijo estaba haciendo sus prácticas. Llega esto del COVID. A mí me dicen que porque como yo estaba tomando dos turnos, me dejan uno, nada más. Me dan neumonía y al haber eso de neumonía me quitan el trabajo. Yo logré juntar todo lo que tenía. Fui a empeñar todas mis cosas porque se me acercaba el mes para llevarle a mi padre. Bueno, para mandárselo. O sea, yo quería pagarle todo lo bueno a mi papá. Yo quería que mi papá estuviera bien, bien atendido. Yo se lo dije Pues estuvo bien atendido. Estuvo bien atendido, Rocío. No, Rocío. Pero a ver, mi pregunta... Me dice que los doctores lo vieron. Yo se lo supliqué, le dije, me voy a quedar sin comer, pero lleva a mi padre a un hospital, a una clínica, Pero es que ahí te voy a decir, permíteme hablar, por favor, y tranquilízate. Pero es que eso fueron desde años antes. Pero es que entonces tú hiciste mal, mujer, porque entonces busco el tiempo para venir a checar cuando menos asegurarme de que mi padre realmente está siendo atendido como yo quiero. Si yo estoy parada dando el dinero. Cuando yo le hablaba a mi padre, él me lo pasaba y mi padre, ¿verdad que estás bien? ¿Verdad que esto? Sí. Yo no podía darme una escapada, Rocío. Tenía cuatro jóvenes en la escuela. Tenía que trabajar. A ver, regresemos a la pregunta, nada más. Quiero entender, entonces, que tú regresaste a esa casa por necesidad. Por atender a mi madre. Cuando fallece tu papá. Porque vi cómo él nada más nos sacó dinero y vivió de nosotros. No es cierto, Rocío, eso es mentira. Entonces, regresaste ahí por necesidad, no por gusto. O sea, por gusto no hubieras quedado donde estabas. Yo me hubiera quedado donde estaba. Pero hay más cuartos que rentar en esa casa. Nada más están donde ellos hicieron. Pues entonces, como dicen, no se puede. No pueden estar. Ella regresó a sacarnos de la casa porque se quiere quedar con la casa ella, Rocío. ¿Quién? ¿Tú te quieres quedar con la casa? Yo no creo. Mira, mira, Rocío, yo llego a la casa. Cuando yo llego, yo llego con uno de mis hijos y con mi esposo que está discapacitado. Yo le digo a mi madre, madre, ¿en dónde se está quedando este Rubén? Y me dice, Rubén, tiene sus cuartos ahí atrás porque tu padre le dio ese terreno. Perfecto. Yo me quedo en la casa de mi madre. ¿Con tu mamá? Con mi mamá, con mi hijo y mi esposo. Ahí se quedó. Él quería correr a mi esposo porque decía que un inválido que iba a dar dinero. No, ni invento. Hasta que yo le enseñé y le dije, este inválido tiene su presión. Pero no es inválido, es una persona con discapacidad. a ver, señores, ahí no peguen porque me duele. Son capacidades diferentes y son personas vulnerables que debemos de no respetar, sobre respetar y manejarnos con mucho respeto porque un hombre que tuvo un accidente de trabajo y un accidente de trabajo le puede ocurrir a quien sea, señores. Así que no escupamos por arriba porque nos puede caer. Porque si no, entonces, ¿cómo ya estamos regresando público? Porque aquí surgieron varias cosas. Yo tenía entendido, fíjense nada más, que los cuartos que quería rentar Rubén estaban desocupados, pero no resulta que es donde viven sus dos hermanas. Era el espacio donde vivió la mamá. Entonces, son dos cuartos y en un cuarto vive la hermana Marisela y en la otra vive Marisela. Marisela 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 Marisela